Te digo como fuiste superintendente de la federal, ¿cómo no puede haber una técnica de poder en lo que es el momento en el que estás preguntando, apretar de tal manera que vos digas piso el palito? Porque lamentablemente, por nuestra historia no tan reciente, del año 83 a la fecha lo único que se hicieron fueron modificaciones procesales que le quitaron todo tipo de garantías o todo tipo de facultades a los investigadores, le hace la policía para poder llevar adelante una investigación por estos malos policías. Entonces hoy te encontrás con que en estos 10 días hubo dos fiscales, por lo menos incompetentes, que yo la primera pregunta que me hago es, ¿cuántos empleados crees que tienen en esa fiscalía? Si una fiscalía cae con Urbano, ahí deben tener, si tienen más de 5 es mucho. Todo el pueblo tiene 2.100 habitantes, porque tenemos que contextualizar eso. Digo, si esto hubiese ocurrido con una fiscalía o con un apoyo, con un equipo técnico de verdad de trabajo, las 2.007 se podría haber peinado a todo el pueblo y tener testimonio. Y te voy a recordar algo más. El año pasado, y eso sí me tocó investigar a mí, cuando fue la muerte de la periodista Alcunzú Coatiá, tuvimos un fiscal provincial también, pero rebelde si querés, que convocó a las fuerzas federales en el acto. Tenían, si ustedes recuerdan la crónica de aquel momento, detenido a dos perejiles en ese momento. Y a 120 kilómetros del lugar, a 120 kilómetros también de ahora, de 9 de julio, teníamos una unidad de investigaciones compleja, NEA, que fue creada en la Policía Federal. En 72 horas teníamos esclareció y tenemos... Entonces vos tenés... Bueno, ese perejil que habla aquí el ex agente federal, que estuvo trabajando el año pasado acá en la ciudad de Cruz Coatiá, que hace mención del caso de Griselda Blanco, el asesinato de Griselda Blanco, soy yo. Que en realidad no eran dos perejiles, era uno solo y que tampoco no me considero un perejil, sino en este caso me considero que Dios ha permitido a alguien que ha usado mi vida para vivir este momento. Y con un propósito, y creo que el propósito es esto que estamos viviendo ahora en la actualidad, es destapar esta tremenda mafia que hay en toda la provincia de Corrientes. Y aprovechando que ha hecho mención justamente aquí el ex oficial de la Policía Federal con respecto al caso de Griselda Blanco. Bueno, quiero rectificar que a Griselda Blanco la mataron justamente por denunciar, por hablar de la mafia en Corrientes y también la mala actuación de muchos comisarios. Considero que esto fue uno de los motivos y me imagino que también hay otras denuncias que Griselda realizaba con respecto a lo que ocurría y sigue ocurriendo. Y aquí vemos con este hecho del caso de Luan en la provincia de Corrientes, distintas localidades de esta provincia. Y de paso quiero aprovechar para pedir justicia por este jovencito Luan y que aparezca sano y salvo.